El origen parte de la pasión por Jerez y por el Jerez de unas personas que se han ilusionado con este proyecto. Vamos a ir más allá y vamos a crear una marca en la cual introduzcamos los aliños de toda mi vida gastronómica. ¿Y tú eres capaz, Álvaro? Y yo dije, bueno, hombre, a ver, claro que soy capaz. Y entonces ahí nació la cala con Albert Adrià, la provincia de Cádiz. La cala es un proyecto en común entre Álvaro Montero y Albert Adrià. Visitan Jerez y lo hacen acompañado de todo el equipo de subilleres, de tickets, de enigmas. Y recuerdo, reminiscentemente, me acuerdo de aquel olor de alfino del Jerez que tenía el coche de mi abuelo, que era un 4L. Y pues ya te digo, pues es algo, una pasión, una tradición, un honor estar con la familia González Bías. Aquí rizamos un poco el rizo. Se clasificaron botas procedentes de distintas escadas de la solera de Tío PP para obtener fin a la cala. Hoy estamos felices porque ha sido un día grande. Hoy hemos constatado la unión de la bodega tradicional jerezana por excelencia, González Bías, con una de las vanguardias más importantes en el mundo de la gastronomía. Albert Adrià, en la cala de Albert Adrià. Primer vino que forma parte de este proyecto y que nos ilusiona muchísimo esta unión de Jerez y Barcelona que marca un antes y un después. ¿Y qué es Firo la Cala? Firo la Cala es la vida venenciada en una copa. La primavera presenta la mar cercana. Cádiz, Jerez, en Barcelona. Es el Firo la Cala. Y nosotros, si hemos aportado alguna cosita, es la innovación y la creatividad de un genio como es Albert que nos ha dado esa fuerza para poder estar en estos momentos donde estamos. Firo la Cala, va a González Díaz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!